Hola, buenos días familia Anglo-Hispano, estamos por aquí para nuestro tercer episodio. Hoy vamos a tener algo muy diferente para mí también, para Matías, y es cómo aprender a hacer yoga. Hoy tenemos una invitada súper especial, es Lina María, una especialista en yoga y enfocada en yoga para niños y adolescentes. Así que a pasar un rato bien bacano y para que lo practiquen en casa y en su tiempo libre. Hola, buenos días, mi nombre es Lina María y soy profesora certificada de yoga para niños. El yoga para niños tiene muchos beneficios y vamos a trabajar toda la parte de conexión con ellos mismos, con su energía, con su maestro interior. Esto es muy importante porque cuando ellos logran conectarse con ellos mismos, desarrollan más creatividad, están más tranquilos y encuentran mucho que crear, mucho que crear y mucho que hacer y disfrutar y vivir más conectados con la vida y con la tierra. Entonces eso da más alegría. Bueno, entonces la clase, vamos primero a hacer una intención de este momento, luego vamos a conectarnos con la respiración y vamos a usar varios elementos que ayudan para que los niños logren llegar a esa conexión adentro con su corazón. Bueno familia, ahora vamos a ver cuál es la dinámica de una clase de yoga para que aprendamos, nos conectemos con nosotros mismos y lo podamos practicar en casa y que esto se nos vuelva una rutina súper interesante para nuestro cuerpo y nuestra mente. Bueno, entonces para empezar la clase siempre le damos al principio empieza con una intención. Entonces, por ejemplo, en este momento la intención va a ser escuchar nuestro corazón, sentir nuestro corazón, conectarnos con nuestro cuerpo y bueno, por ejemplo, esa va a ser la intención de la clase hoy y vamos a empezar a conectarnos entonces ya con la respiración y hacemos con los niños, empezamos a trabajar la respiración y usamos elementos para que ellos se conecten más, como por ejemplo esto, que cuando el aire entra se expande y cuando el aire sale se contrae. Entonces, esto hace que se vuelva más concreta la acción. Otra cosa con la respiración son las esencias o podemos usar cualquier cosa que tengan en la casa, como un Big Vaporub o bueno, esencia de lo que sea. Si quieres me abres acá y nos echamos siempre un poquito de Big Vaporub, si quieren también se pueden echar y nos echamos un poquito y empezamos a despejar las vías respiratorias y esto hace que ellos huelan y cuando huelen respiran y es que el yoga es eso, es que respiren porque cuando respiran se tranquilizan y entran en una conexión diferente con el mundo. Luego, seguimos con darle, o sea, nosotros tenemos varios centros energéticos en el cuerpo y casi siempre la clase de yoga se enfoca en un centro energético. Digamos, en este momento nos vamos a enfocar en el centro energético número 7, que es el chakra de la corona. Para recordar todo esto usamos un ancla y un ancla es como algo que ellos siempre lo vean y digan, ah, yo estuve conectado con eso en algún momento, entonces les ponemos un hilito. Este chakra es de color rosa con energía blanca, es una energía súper intensa, súper luminosa y entonces usamos algo pues que les recuerde ese color. Luego seguimos con elevando la energía, moviendo un poco el cuerpo, pero muy suave y luego empezamos a levantarnos hasta que hacemos el saludo al sol. El saludo al sol es la secuencia más importante del yoga porque nos hace llenar de energía y nos hace sincronizarnos en el movimiento y la respiración, llegamos a una conexión espectacular. Luego empezamos a bajar la energía, vamos calmando la energía, nos vamos relajando y hacemos por último la relajación final. Ya como que suelten todo el cuerpo, se conecten ya con lo que pasó. Este momento es muy importante, se llama Shavasana, la postura del muerto, porque cuando estamos así absorbemos todos los beneficios que tuvimos en la clase. Entonces todos los ejercicios que se hicieron empiezan a hacer efecto en el cuerpo, o sea, es muy importante relajar el cuerpo. Nos paramos, recortamos la intención y cerramos de nuevo con el mantra OM, también que iniciamos con OM y cerramos con el mantra OM como para ya terminar la clase. Entonces empezamos con, o sea, siempre unimos las manos así, aquí al centro del corazón. Este es un mudra que une masculino y femenino, que es lo que trabajamos en yoga. Siempre hacemos lado derecho y luego lado izquierdo. Entonces siempre empezamos así con la intención. Luego, entonces podemos usar una esencia, por ejemplo un viva por uva, o una esencia que le guste a los niños, lavanda, manzanilla, que tiene un sabor súper delicado, súper rico, relajante. Y se pueden frotar las manos, frotar las manos y poner las manitos así como una cueva y meten la nariz allí. Y se relajan y respiran con esto. También se les puede decir que hagan un sonido. Listo. El cuenco tibetano es un elemento para anclar la clase de yoga. O sea, cuando nosotros tocamos la campana y hacemos esto. Esperamos a que el sonido se acabe. Ponemos atención. Ahí se genera como un vacío, como un silencio y ahí podemos iniciar. Si en la casa no tenemos el cuenco, entonces podemos buscar en una aplicación, algo que, en una aplicación del celular, algo que haga, ¡tim! Que suene. También podemos unir las manos, cerrar los ojos, respirar profundo y cantar el OM. Así. Y eso marca un inicio en la clase. Esa sería la parte del cuenco. El cuenco les encanta porque, o sea, esto tiene también una forma de hacerlo sonar, que es esta. Empieza a sonar. Y esperar a que termine el sonido hace que se genere como ese vacío, como ese espacio donde ya entramos en materia con la clase. Bueno. Luego de esto, seguimos con la respiración. Entonces, usamos el Bip Vaporub, una esencia para respirar, ponemos los dedos así, tomamos aire profundo, lo soltamos y empezamos con la respiración. Otro elemento es buscar la forma como que ellos entiendan lo que es que el aire entre. Una es ponerse la mano en la barriga y cuando el aire entra, la barriga se infla. Hacer que la barriga se infle y cuando el aire sale, entonces se desinfla. Y acá sería esto. El aire entra y los pulmones se expanden y el aire sale y los pulmones se contraen. El aire entra y el aire sale. Este sería otro. En la clase de hoy, especialmente, el tema es del aire, es del chakra corona, usamos un incienso para conectarnos con esa parte. Los chakras son centros energéticos que tienen cada uno una característica especial que compone nuestro cuerpo. Entonces, empezamos con el chakra uno que es el chakra rojo, es la tierra. Está situado entre el perineo y las genitales. Allí, en ese punto, está ese vórtice de energía. Por eso, en yoga, nos sentamos así, porque en ese punto, nos conectamos con la tierra. Subimos y está el chakra del agua, que es el color naranja. Y entonces, digamos, cada clase se hace con cada elemento. Subimos y está el fuego, es el amarillo, el plexo solar. Luego, subimos y está el corazón, color verde. Ahí es donde empieza el elemento aire y los siguientes chakras hacia arriba ya son elemento aire. Entonces, luego seguimos con la garganta, que es azul turquesa y aquí, el poder es la voz y el elemento sigue siendo el aire. Luego, el del tercer ojo, que es aquí, es color violeta. En esa parte, también estamos conectados con nuestra intuición y con nuestro interior. Y luego, la corona, acá, que es esa parte, pues, ya de conexión total con el universo y eso, pues, también lo logramos así, meditando y hay muchas técnicas para que los niños puedan llegar a esos estados. Así sea un instante, un segundo, eso es importante. Ok, entonces empezamos, nos sentamos en la postura fácil, así. Postura fácil puede ser esta o puede ser así, esta tabla. o cualquier postura que sea fácil para ustedes, puede ser también así, la postura del diamante, cualquiera. La normal es esta. Bueno, a mí, a mí esa me da duda, entonces yo quiero hacer la otra. Ah, bueno. Para mí es más fácil, Mati sí es más flexible que yo. ¿Viste, Mati tiene las rodillas aquí pegadas, súper bien. Bueno, entonces vamos a empezar con la intención de la clase de hoy. Vamos a poner las manitos aquí en el centro de nuestro corazón. Tomamos aire profundo y nuestra intención hoy es conectarnos con nuestro cuerpo, con nuestra respiración y llegar a sentir ese corazón, ese maestro interior que tenemos adentro. Tomamos aire profundo y decimos OM. OM. Ponemos los dos deditos unidos acá, los ponemos cerca de la nariz, tomamos aire profundo, respiramos y abrimos en un arco iris. Suelta el aire. Vamos a quemarse con esto. Suelta el aire. Ahora, unimos las manos, hacemos un mudra, así, como un cohete, tomamos aire profundo y lanzamos el cohete al cielo. y mira, mira dónde va tu cohete, mira dónde va, muy lejos, muy arriba, mira dónde va. Ahora, baja en arco iris. suelta el aire. Eleva las manos al cielo entre las alas y forma una palmera arriba, palmerita. Al lado derecho, al lado izquierdo, atrás un poquito y adelante, cascada. La frente toca el paso. volvemos a levantarnos suavecito, suavecito y hacemos los círculos los círculos del amor hacia un lado y esto. Toma aire adelante y suéltalo atrás. Aire adelante y mírate el ombligo atrás. Adelante y atrás. Y cuando estés adelante ahora te devuelves para el otro lado. Atrás. Para el otro lado y mueve esa cintura. Eso. Muy bien. Y ahora nos ponemos en la postura de cuatro patas. Cuatro apoyos y esta es la postura de la vaca. Abre muy bien las manos como unas estrellas de mar sobre el piso y sus deditos tus deditos están tocando el piso. Ok. Toma aire profundo al frente y suelta el aire encorva la espalda y eres un gato. Toma aire como una vaca al frente. Muy bien. Encorva la espalda como un gato. ¡Mia! 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 y adelante vaca y atrás mira el ombligo vamos a levantar un poquito la cola solo un poco solo un poco y levántala un poco más 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 así así estírate estírate mueve los pies mueve los pies como si estuvieras marchando arriba y habla arriba y habla estira la espalda y ahora elévate en la punta de los pies y baja saltando el aire mira al frente mira al frente y dobla un poquito la rodilla y prepárate para dar un salto si todavía no estás tan experto para dar un salto entonces solamente pasas un pie adelante y luego el otro y quédate abajo la cabeza abajo y los brazos abajo relajados suelta el cuello suelta el cuello toma aire profundo y cógete los codos y di sí con la cabeza y con el con el cuerpo y y y y ahora dices no 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 toma aire profundo suelta el brazo y ve subiendo tan despacio tan despacio tan despacio tan despacio hasta que llegues a la última la cabeza nos ponemos en una postura muy importante que se llama la postura de la montaña eres firme sólido y fuerte estás con tus pies muy pegados al piso tu abdomen está fuerte tus manos están mirando al frente tu mirada rija y eres firme como una montaña esta es la primera postura del saludo al sol y empezamos arriba saludo al sol toma aire y abajo saludo a la tierra mira al frente dobla un poco las rodillas y salta atrás como un sapo vamos vamos un pie y at muy bien eso miramos al frente y nos quedamos en plancha aguanta un poco respira un poco plancha o lagartija baja las rodillas ahora mentón al piso y el pecho y levanta la cola que es como una aurora suéltala y deja caer las nalgas al piso y levántate como una cobra suéltala y hay tres tipos no cuatro tipos de cobra o más la primera es la cobra bebé la cobra hermana o hermano la cobra papá y la cobra mamá te levantas y te vas con las nalgas hacia atrás en postura del niño la frente al piso descansa un momento toma aire profundo suéltala suéltala nuevo aire profundo suéltala y relaja los brazos levántate lentamente y subes a perro que mira hacia abajo. De los cuatro apoyos, pasas y levantas a perro que mira hacia abajo. Y estira la espalda. Prepárate para pasar los dedos entre los pies, entre las manos. Uno y dos. Y quédate abajo. Toma aire profundo. Y suéltate, relajate. Y arriba, arriba al cielo. Y abajo, sueltas el aire y le las manos al corazón. Y vuelves a postura de mental. Esta es la secuencia del salón al sol. Entonces, ya que se saben los pasos, vamos a poner música y la vamos a hacer. Saludamos el sol con nuestro cuerpo. Saludo al sol, saludo a la tierra. Miro hacia el frente y un sapo salta atrás. Me quedo descansando, yo sigo mirando. Mientras que en el campo una familia va. Una baby cobra, una cobra hermana, una cobra papá y una cobra mamá. Cuando me levanto, subo a la montaña alistando mi marca. Salto sobre un charco, splash, splash, splash. Salto sobre un charco, splash, splash, splash. Me despido del cielo, haciendo reverencia. Me despido del cielo y vuelvo a mi hogar. Una, dos y tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y termino con diez corazón. Ahora saludamos el sol con nuestras manos. Saludo al sol, saludo a la tierra. Miro hacia el frente y un sapo salta atrás. Me quedo descansando, yo sigo mirando. Mientras que en el campo una familia va. Una baby cobra, una cobra hermana, una cobra papá y una cobra mamá. Y cuando me levanto, subo a la montaña alistando mi marcha. Salto sobre un charco, splash, splash, splash. Salto sobre un charco, splash, splash, splash. Me despido del cielo, haciendo reverencia. Me despido del cielo y vuelvo a mi hogar. Una, dos y tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y termino con diez corazón. Corazón, bueno, entonces ya luego de que hemos hecho pues toda la secuencia dinámica, elevando toda la energía en el cuerpo, empezamos a calmar la energía. Y también lo hacemos de una manera sutil y tranquila. Entonces, empezamos a bajar una rodilla al piso, luego la otra, luego nos sentamos, estiramos los pies. Y aquí podemos usar una postura que se llama la postura del osito, que es que nos dejamos caer así, así suavecito, suavecito, con las rodillas abrazándolas y movemos hacia la izquierda y hacia la derecha. Y hacemos un masaje en la espalda. Luego, elevas las piernas y hacemos la cascada. Esta es la postura de la cascada. Tú te imaginas que eres una cascada gigante y que desde los dedos de tus pies cae el agua hacia abajo. Y cuando el agua cae, entonces vas bajando, vas bajando los pies y estiras las piernas hasta quedar en la postura de chavasana, que es la postura de relajación en yoga. Miras el cielo y empezamos a hacer como un escáner corporal. Desde los deditos de los pies, haces conciencia de los dedos de tus pies y los relajas. Vas subiendo por tus tobillos y vas relajando todas las piernas, las rodillas. Toma aire profundo y siente como tu panza se eleva. Suelta el aire y relaja la cadera. Y ahora relaja tu ombligo. Tu pecho, tus manos, tus brazos. Deja caer todo el peso de los hombros a la tierra. Relaja el cuello, la cabeza. Suelta la mandíbula, suelta los ojos, la lengua. Y siente como tu pelo se derrite en la tierra. Y el aire entra y el aire sale. El aire entra y el aire sale. Ahora lentamente vas a empezar a mover los deditos de los pies suavecito y los de las manos. Vas a estirar los brazos atrás y estira todo tu cuerpo hacia atrás. Y ahora abraza las rodillas. Y déjate caer hacia el lado derecho. Quédate así enrolladita. Y cuando estés listo, pones tu mano izquierda sobre el tapete, sobre el césped. Y de un impulso, vete levantando lenta, lenta, lentamente. Lenta, lenta, lentamente. Y nos ponemos en la postura fácil. Entonces ahora vamos a poner nuestras manos aquí en el centro del pecho. Recordamos nuestra intención de hoy, que es conectar el cuerpo, la respiración y el corazón. Tomas aire profundo. Oooooooom. Agradecemos por este momento, por esta oportunidad de encontrarnos. y Namaste. Que sigan practicando yoga en sus casas, que le entreguen a los niños esta oportunidad de conectarse y de vivir feliz y plenamente. Un saludo al Colegio Anglo-Hispano y un abrazo muy grande y besos. Gracias por ver el video.